santo de hoy 25 de agosto beata maría del tránsito del jesús sacramentado nace el 15 de agosto de 1821 en san roque córdoba sus padres felipe cabanillas y francis antonio sánchez constituyeron una familia de 11 hijos bajo una educación cristiana hijos de los cuales cuatro incluyendo a la madre maría del tránsito consagraron sus vidas a dios y su bautismo le pusieron el nombre maría del tránsito eugenio de los dolores al que más adelante le agregaría de jesús sacramentado por su gran devoción a los 12 años su primera comunión la realizó en una capilla de campo a los 15 años se confirmó los dones del espíritu santo intensificaron su sentido sobrenatural de la vida la atenta escucha de la voz de dios el deseo de la imitación del señor durante su juventud tuvo dos grandes compañeras sus hermanas josefa y nicasia para los demás hermanos por la diferencia de edad ella era la madrecita a pesar de siempre tener un intenso llamado a la vida seria y recogida nunca pude evadir los deberes que tenía por ser la joven dueña de casa cosas como las galas la música la fama nunca la trajo su mirada más bien cuando se cerraba los ojos veía en su alma la belleza del señor jesús que cultivaba su espíritu perdió su padre a los 29 años quien era su gran amigo por lo que herida que sintió fue muy profunda en el año 1878 la madre maría del tránsito acompañada por los dos jóvenes fundó la congregación hermanas terciarias misioneras franciscanas en 1879 se le solicitó al ministro general de la orden del nombramiento del padre por esa como director y la madre tránsito como madre superior en 1882 se fundó en villanueva la tercera casa dedicada a la la concepción para 1883 las casas de villanueva y san vicente ya tenía más de un centenar de alumnas y la del río cuarto 320 así fue el día 25 de agosto de 1885 luego de una crónica enfermedad partió hacia la casa paterna la madre de tránsito cabines de jesús sacramentado que recibió los santos sacramentos con devoción y piedad fue sepultada en el terreno destinado a la iglesia de santa margarita de cortana en la ciudad de córdoba